¡Uh! Bueno, estoy en el Museo Nacional de Artes Visuales del Parque Rodó y vamos a conversar con Pablo Conde y su muestra Propagación. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Gustavo? Bien. Muy bien, ¿y vos? Una muestra, una obra en realidad, ¿no? La muestra es una obra, es una instalación. ¿Cómo surge esta idea, Pablo? Bueno, esto surge a raíz de una invitación de Aguerre, del director del museo, de mostrar algo acá. Y bueno, me vine primero, yo siempre trato de ver los espacios primero, a ver un poco... Al que te dice un poco. Y de ahí un poco enrabarlo con lo que venís haciendo, ¿no? Y en principio me puse ambicioso y dije, la Sala Grande. Claro. ¿Qué pasa? Que la Sala Grande es muy grande. Y 400 metros cuadrados en una instalación de este tipo es realmente... Porque ya tenés la idea de hacer una instalación. Sí, yo quería hacer una instalación y más tipo intervención en el mismo espacio, ¿no? Ajá. Entonces, este, empecé como a buscar otro espacio dentro del museo, algo más manejable, ¿viste? Más, este, a la escala mía, ¿no? Y bueno, yo trabajo hace mucho con la imagen del río, del agua marrón. Y el piso este, ¿viste? Y el piso este, ¿viste? Me sugería río, agua. Y en principio la Sala Grande empecé a trabajar una idea de inundación, ¿no? Como que el río se metía adentro del museo y trabajar un poco con las cosas que quedaban flotando. Una especie de imagen de tsunami, ¿viste? Toda esa cosa que queda flotando, el resto de esa civilización. Y un poco por ahí sacar lo que pasa con la gente y esa imagen. Y había muchas cosas flotando y qué sé yo. Y al cambiar de sala y cambiar de espacio empecé como a sintetizar. Claro. Hasta que me quedé con las pelotas solo. Y empecé a jugar un poco con el movimiento del piso y por ahí vinimos. Claro, la idea es como que una pelota que cae al agua y propaga justamente las zonas. Ahí va. Exacto. ¿Sos futbolero? Soy futbolero de ver, no de jugar. De jugar soy como el piso de madera. Pero sí me gusta el fútbol. Y he trabajado mucho con el tema de la identidad, el tema fútbol. Sí, me acuerdo de los campeones del 50, la que lo has hecho con el mosaico, ¿no? Como una imagen... Sí, medio provenida menos. Ahí va, sí. ¿Y cuándo empezás como a trabajar? ¿Cuándo madura la idea de decir, bueno, pongo más o menos unas pelotas y hago una intervención en el piso? Y ya te digo, yo ya antes de empezar, ya llegué a un boceto que era esto casi. Mirá. Sí. Sí, 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 porque empezás, ya te digo, empezás a sacar objetos, ¿viste? Como primero tirás todo arriba a la mesa. Después te vas a limpiar. A limpiar y en un momento me quedaron televisores flotando con pelotas y era como... Yo veía que era como un mensaje muy hacia un lugar, ¿viste? Claro. Digo, no. Saqué las teles. Las pelotas es como... Yo siento que es como el testigo muy de nosotros, ¿viste? La pelota acá es como... ¿Viste cómo es? El niño en vez de venir con un pan abajo de los brazos viene con una pelota. Sí, claro. Pablo, una cosa es, bueno, está, eso es lo que vos decís, ir sintonizando la idea, uno va tirando, como decís, tirás todo arriba, después vas como sacando, limpiando hasta que queda esta idea. Sí. Pablo, y un poco la parte, digamos, simbólica o la parte, digamos, de... no digo de mensaje, pero ¿qué es lo que vos...? Yo, en realidad, este... generalmente trabajo, o sea, sé que estoy tocando símbolos como la pelota, como el río, que tienen mucha connotación, pero en el camino del hacer lo mantengo ahí, porque no quiero... cuando lo bajo, ¿viste? Cuando lo trato de racionalizar siento que se enfría la cosa, ¿viste? Y se transforma en una cosa media obvia. Hoy, como espectador, encuentro varias lecturas, capaz que siento como que esto habla del tiempo, porque acá es como que pasó algo extraño para que cambiaran las propiedades, los materiales y sucediera esto, pero en determinado momento se congeló, porque viste que esto es como una foto... Sí, sí, de las sondas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es toda una película, ¿no? Si no hubieran caído esas pelotas, capaz que hubiera vuelto todo a la normalidad y no nos damos cuenta. Exacto. Entonces, el testigo pelota permite que suceda esto y a no saber por qué se detuvo, pero ya no es más como era antes, el cambio fue tan profundo que las cosas ya cambiaron y... Ya, vos, digamos, como que entrás a recorrer los caminos de la plástica, ¿no? De la ilustración. Claro, sí. No es la idea de ilustrar un acontecimiento, sino como que, claro, y además al manejar ese elemento, ¿no? Para nosotros, para Río de la Plata, es como una sola cosa, sin duda. Sí. Sí, sí, es como que siempre me manejo con esas imágenes que son como imágenes que uno tiene, ¿viste? Que vos las trabajás porque sabés que algo pasa ahí. Sí, aunque uno no sea futbolero, tenemos todo y jugamos y usamos términos. Y usas términos, ahí va, exactamente. Exactamente. Entonces, con eso es como que el involucrar al espectador es como más fluido y bueno, y a mí me resulta más fácil también trabajar en eso.